Muy buenos días. Muchas gracias a todos por su asistencia, muy especialmente a las autoridades que nos acompañan, los consejeros, al presidente de la Diputación, al presidente de la Cámara, al delegado, en fin, a todos los representantes del sector. Bienvenidos a la 14ª edición de la Feria Internacional de Turismo Interior de este año 2021. Os agradezco a todos los que estéis aquí en representación de centenares de personas, vuestro trabajo, vuestra participación en esta feria, vuestras ganas por querer recuperar la normalidad, la presencialidad en esta feria y, además, aparte de volver con un formato presencial, vuelve con una visión más profesional, más comercial, adaptada a las necesidades del turismo, que cada vez es más exigente, lógicamente, después de haber pasado todos estos meses, y también más especializado. Todos compartimos el objetivo de reforzar a Castilla y León como principal destino de turismo interior de nuestro país. Es verdad que ocupamos posiciones de liderazgo en turismo rural, en el enoturismo, el turismo cultural, el turismo de Semana Santa, el turismo gastronómico, también el micoturismo. En fin, yo creo que esos son datos, es una realidad que lo podemos presumir con orgullo desde Castilla y León. En Fitur dije que el turismo sería el motor de la recuperación, el motor de la creación de empleo. Y hoy el turismo está en plena remontada. Estamos al lado del sector para alcanzar esa recuperación a lo largo del año 2022. Sin duda, una de las medidas pioneras que pusimos en marcha desde la Junta de Castilla y León, el bono turístico, está cumpliendo su función para ayudar al sector, para colaborar en la remontada, en la presencia de visitantes en nuestra comunidad autónoma. Por tanto, esos dos millones de euros que habíamos destinado para incentivar la presencia de visitantes en nuestra tierra, está cumpliendo su función. Los datos de coyuntura turística de octubre reflejan un incremento del 250%. con respecto al mes del año pasado. Es verdad que el mes del año pasado estábamos en plena fase de la pandemia, pero no es menos cierto que hemos recuperado más de 10.500 empleos durante lo más duro de la crisis del COVID-19. Son buenas cifras, son cifras esperanzadoras, pero también queremos ser ambiciosos. Nos queda mucho trabajo por recorrer, tenemos que esforzarnos para recuperar los niveles, los datos prepandemia y si los hemos recuperado en turismo rural, es verdad, con un fuerte incremento, vamos a volver a ser líderes según el Instituto Nacional de Estadística. Lo vamos a conseguir. Tenemos una gran oferta de calidad y también tenemos grandes profesionales que estáis haciendo un esfuerzo enorme, una capacidad de innovación y de adaptación muy importante que yo creo que en un foro tan selecto como es la Feria de Turismo Interior, Intur, hay que ponerlo en valor. Os aplaudo por ello. Os aplaudimos desde el Gobierno autonómico y muy especialmente la Consejería de Cultura y Turismo, el consejero, la directora general, que hacen un esfuerzo cotidiano de diálogo y relación con el sector. De cara al 2022 vamos a movilizar 110 millones de euros entre los fondos europeos, por un lado, y el propio presupuesto autonómico de la Junta de Castilla y León. Nuestro objetivo es seguir apoyando al sector, seguir apoyando a las pymes, seguir apoyando a los empresarios, a los autónomos, a los trabajadores. Nos parece muy importante y es un sector, ya lo he dicho, especialmente relevante en la economía de nuestra comunidad autónoma. Vamos a cumplir el compromiso de ampliar todas las partidas de las líneas convocadas para el turismo y la hostelería con el fin de atender todas las solicitudes presentadas que cumplen los requisitos. Por eso vamos a hacer un esfuerzo adicional de ocho millones de euros más a la convocatoria, que ha sido un total éxito. Vamos a cubrir las 12.000 solicitudes de las ayudas de liquidez del sector turístico en este ejercicio 2021. También vamos a cubrir, a alcanzar, a respaldar las solicitudes 1.400 para la adecuación de espacios seguros en el sector de la hostelería. Creo que también es importante resaltarlo en este foro. De cara al presupuesto del año 2022, nuestro objetivo, pues queremos conseguir que se produzca una desestacionalización de los visitantes, una distribución más equitativa del turismo también entre las nueve provincias y vamos a reforzar nuestra oferta en el turismo rural, a incrementar la captación de turismo nacional e internacional y a promover la excelencia turística, que es lo que hace capaz de traer visitantes de alta cualificación económica. Esa excelencia turística y esa competitividad empresarial va a ser uno de los objetivos de cara al año 2022. Vamos a potenciar las redes de negocio, vamos a impulsar la programación de actividades que vayan a esa línea. Voy a destacar algunas de ellas. La primera, en septiembre del año que viene, seremos anfitriones de la primera cumbre mundial de ecoturismo post-COVID-2019, un acontecimiento internacional que va a tener su sede aquí en Valladolid, pero que va a tener actividades en distintas provincias de Castilla y León. Queremos que sea, desde luego, un elemento dinamizador del turismo en toda la comunidad autónoma, haciendo valer precisamente nuestra posición de fortaleza como destino sostenible, por un lado, de calidad y, por otro lado, especialmente respetuosos con el medioambiente. La segunda cita será en mayo, con el primer Congreso Internacional de Turismo Rural. El turismo rural se celebrará en Salamanca y tiene como objetivo ser un factor de dinamización territorial y también de fijación de población en toda la comunidad autónoma. El turismo rural es uno de los objetivos que tiene, como decíamos, fijar la población en el territorio. Vamos a dar continuidad a la celebración del sacoveo a lo largo de todo el 2022. No solo el camino tradicional, el más importante, en el que estamos haciendo un esfuerzo principal, pero también en los 14 caminos que, bueno, pues cubren nuestra extensa superficie de la comunidad autónoma. Son 15 citas que nos llevan a Santiago en el año sacoveo 2021 con su prolongación en el año 2022. Vamos a convertir también, a seguir apostando porque nuestra comunidad autónoma sea un destino de turismo de congresos, especialmente relevante. No solo congresos, sino todo lo que significa congresos, reuniones, eventos, todo tipo de celebraciones, de reuniones y para eso nos vamos a volcar. También vamos a fortalecer nuestras alianzas con territorios vecinos y muy especialmente me quiero referir al caso de Portugal con la creación de la marca Tres Regiones, Dos Países, Un Destino Turístico, que nos parece muy importante. Yo creo que aprovechar tanto Portugal con España y especialmente las zonas fronterizas y con las zonas fronterizas y con las que tenemos más relaciones de la región centro y la región norte de Portugal, dar un… o aprovechar las sinergias, las fortalezas que tenemos los dos territorios es especialmente relevante para nosotros. Yo ya finalizo. Queremos que el turismo de calidad siga siendo el motor económico de Castilla y León, que sigamos siendo desde el sector del turismo generador de riqueza, generador de empleo, que seamos más sostenibles, que seamos más digitales, que seamos más innovadores. Es en lo que se está trabajando desde la Consejería de Cultura y Turismo. queremos un turismo también más moderno, más preparado y, sobre todo, que sea un turismo más dinámico y más competitivo. Seamos capaces de integrar todas las especialidades en las que somos líderes en nuestra comunidad autónoma. Por mi parte, nada más. Le agradezco a todos su presencia. Muchas gracias. 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 Gracias.